Mi nombre es Francisco Cerda, soy quichua de la Amazonía ecuatoriana, soy productor de vainilla, es una vainilla nativa de la zona. Nosotros trabajamos como quichuas en sistema chacra agroforestal, que es un sistema amigable para el cultivo de la vainilla. Este cultivo es un producto que localizamos aquí en el Alto Napo, y nosotros trabajamos con un sistema chacra, como pueblos quichuas, y nosotros no utilizamos, no estamos fumigando, en estado natural estamos trabajando. Más son productos orgánicos, aquí lo tenemos la vainilla. Esta plantita produce gran cantidad de vainas, y eso le vendemos al mercado. Nacional de aquí. Luego lo procesamos, lo secamos, estas vainas, para luego convertirlas en otros productos. Este es nuestro producto que lo mantenemos desde hace años, y ya que nuestros padres nos explicaron que esta vainilla era buena para utilizar en los tragos, y eso es lo que nosotros perseguimos como hijos. Y como ustedes lo ven, eso es un sistema chacra, lo ven, está en árboles, asociado con árboles medicinales, árboles, digamos, árboles, todo tipo de árboles que se encuentran aquí. Eso es lo que nosotros trabajamos en este sistema chacra. Así es que le invitamos a todo el mundo para que conozcan el sistema chacra que nosotros tenemos aquí en la Amazonía, y que trabajamos sin contaminar el medio ambiente. Esto ha sido nuestro producto de gran calidad.